vale entonces vamos a explicar ahorita cómo es que se crea un web service vale primeramente tendrían que tener instalado el netbing o sea ya sea con el instalador regular que ese que se baja que pesa casi 200 y ficha de megas en windows o en linux o lo que sea entonces con ese instalador o como hicimos la vez pasada que descomprimimos todas esas carpetas y ya eso lo configuramos nosotros pero entonces es bien sencillo crear un web service hay varias técnicas voy a explicar la técnica utilizando el jb que es el mismo parecido al web service que ya teníamos la semana pasada que traje de ejemplo entonces prácticamente se creó un nuevo proyecto sería un proyecto java ever ahorita si quieres fíjense y de todos modos en la siguiente parte de la clase ustedes ustedes van a hacer un web service va a ser una consulta o un insert o un day lo que ustedes definan depende de lo que se necesite vale entonces vamos a crear una aplicación java es un bloque una aplicación que se conoce como una enterprise application verdad esta enterprise application digamos en la escala de las aplicaciones java es una aplicación que es publicable en un la fish o en un servidor de aplicaciones java digamos la enterprise application está regularmente está formada de un módulo de lógica de negocio y un módulo web regularmente o si no digamos un módulo web lleva un cliente un cliente remoto verdad o en este caso llevaría el cliente móvil verdad por ejemplo sólo que el cliente móvil es externo de montes consume servicios de este enterprise application digamos entonces seleccionamos enterprise application y le damos next va entonces acá le vamos a llamar a esta aplicación le vamos a llamar ejemplo web servidor entonces prácticamente ahí le ponemos el nombre de la aplicación verdad voy a guardar en la carpeta punto libre las librerías que utilice verdad utilizar unas librerías externas que la entonces para que ahí me guarde la y cuando ustedes bajen el del super show en el proyecto ya lo tengan completo con las librerías otra forma es de que yo venga y les pase a los nvms aparte también para hacer otra técnica le damos siguiente va aquí seleccionó prácticamente el gráfico que voy a utilizar y seleccionó cómo se llama hay varios estándares de aplicaciones enterprise en java está el estándar 6 el 5 y el 14 vamos a utilizar el último estándar el estándar el estándar java es 6 nos da más ventaja y más fácil trabajar verdad pero los otros son posibles digamos si tiene un servidor de aplicaciones más viejito utilizaría cualquiera de los otros dos estándares el 5 el 5 el 14 vale voy a decir que habilite el dependencia injection esto nos va a permitir a nosotros trabajar aplicaciones web digamos y crear o sea también aplicaciones web vale entonces les explico entonces una aplicación er verdad o un enterprise archive o un proyecto enterprise regularmente consta de dos módulos como mínimo realmente un módulo como mínimo ya sea el de jb o la aplicación web o el cliente enterprise lo que necesitemos en este caso voy a crear dos módulos fíjense el módulo de jb que aquí es donde nosotros vamos a hacer los queries verdad y las conexiones a la acdacto y el módulo war esta sería una aplicación web o una aplicación web entonces en esa aplicación web vamos a hacer el cliente web service digamos para que veamos cómo es que se hace un cliente también para empaquetarlo y luego usarlo digamos en este caso sería en este caso la aplicación esa móvil que vamos a tener entonces voy a crear los dos módulos el de jb que es para lógica de negocio y el war o la aplicación o la web application una aplicación web similar a como usted lo podía construir un php o en otro lenguaje le damos finish esto lo que nos va a determinar ahorita es prácticamente nos va a crear la aplicación verdad entonces solo que voy a cerrar las otras para que no nos confundamos mucho va entonces nos crean esos tres proyectos verdad este este va a ser el que nos va a generar el ejecutable o la aplicación que vamos a instalar en el gladfish verdad y estos dos son las aplicaciones propiamente la lógica del negocio y la aplicación web vamos a nos vamos a centrar más en la lógica del negocio porque eso es lo que vamos a consumir desde el proyecto móvil si si es una cuestión del enterprise el jb tiene algo que ver con el concepto de un java bin o esta parte completamente diferente va es que mire va el concepto de java bin o sea surgió para lo que era la programación de aplicaciones de escritorio en java el concepto de java bin como tal lo que un java bin es una clase java normal verdad que tiene su getter y su setter y su variable en general su constante su método tu string el método como se llama equals el método hashcode digamos eso es una clase java ese es un java bin la peculiaridad del java bin o sea o de esa forma de trabajar con java bin surgió de que vaya en esa época comenzaron a surgir los ideas así como el net bin, el eclipse, el jdeveloper, el jbuilder verdad entonces necesitaban una tecnología para poder, digamos, incrustar componentes gráficos dentro de las aplicaciones, dentro de los ideas entonces idearon el concepto de java bin el java bin si se acompaña con un bing info que es una clase, otra clase que nos dice que propiedades son visibles, digamos entonces podemos crear componentes visuales al mejor estilo de visual basic para arrastrar y pegar, digamos y crear un formulario para tecnología de escritorio entonces ahí fue que surgió realmente el concepto de enterprise java bin, o sea, se llama completamente enterprise java bin es un concepto orientado a empresas, verdad aplicaciones para empresas en donde se va a manejar lógica de negocio compleja, digamos un EJB podría consumir una base de datos como mandar un correo podría pegarse un servidor FTP o un servidor SSH hacer transacciones mandar mensajería entre varios componentes de software etcétera entonces prácticamente estamos hablando que son componentes de lógica de negocio actualmente los enterprise java bin se simplificaron con el estándar 6 entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? utilizan el concepto o sea, utilizan los fundamentos de ese framework java bin el regular, el pollo, verdad el plain old java object utilizan ese concepto para poder diseñarlos como se van a dar cuenta ahorita cuando hay que empezar a hacer el web service usted cree una clase java sencilla o sea, es decir, un pollo, un java bin normal y solo le voy a poner una anotación encima y se va a convertir en un web service así el graphish se va a encargar de hacer todo la parte del deployment y crear la URL para que nosotros podamos accesarla y podamos consumirlo y mandarle datos y que nos devuelva información prácticamente entonces quiere decir que y la mayoría de frameworks actuales porque java es el framework estándar digamos para java pero también existen otros frameworks como Spring, digamos, ¿verdad? Spring es otra tecnología que nos permite crear lógica de negocio, ¿verdad? utilizando plain old java objects o java bins regulares como los que usted conoce por ejemplo pero entonces sería como la lógica porque vaya, por ejemplo si utiliza, digamos Spring, Struck o cualquier framework lo hace, digamos sin ningún framework para hacer una aplicación digamos el java bin me sirve como orientándolo al modelo vicecontrolador como el modelo de cierta manera no es que se ve mira hay dos conceptos está el concepto de java bin como tal así ve que este java bin es una clase java así de sencillo una clase java vieja, digamos o lo que le conocen como los gringos le dicen pollo ¿verdad? plain esto sería el plain old java object ¿verdad? entonces y está también el enterprise java bin y este enterprise java bin hay de varios tipos ¿verdad? o sea que en general son componentes empresariales para lógica de negocio así en general ¿verdad? lógica de negocio que sí evidentemente se fundamentan en los plain old java object actualmente para el estándar java ee6 se fundamentan en esto en los plain old java object o en clases java normales entonces esto forma parte del estándar de java ee6 entonces el enterprise java bin ¿verdad? maneja lógica de negocio puede ser ¿verdad? un session bin puede ser de tipo session bin puede ser como se llama este entity bin puede ser un message driver bin ¿verdad? un mdb este es para mensajería el primero es simple y sencillamente para crear métodos de negocio ¿verdad? de genérico ¿verdad? por medio de que yo los invoco le mando parámetros y me responde algo digamos el entity bin se utiliza comúnmente para manejar lo que es persistencia regularmente hacia base de datos o hacia archivos digamos entonces el entity bin ¿qué sucede? digamos yo tengo una tabla en la base de datos entonces yo quiero utilizar una una extracción en java ¿verdad? para poder hacer para poder hacer modificaciones o traer información de esa tabla entonces lo que yo hago es que creo un plugin on java 8 entonces una una clasecita y digamos si mi tabla tiene 10 columnas entonces yo voy a tener 10 variables digamos en mi en mi en mi entidad así se le suele llamar en mi entidad entonces voy a tener como se llama 10 variables igual 10 columnas en la base de datos y voy a ponerle anotaciones y le voy a decir mire este no puede aceptar null el máximo de caracteres que acepta son 100 por ejemplo y voy a poder definir todo eso con un entity bin entonces el entity bin utilizando el framework de jpa que es java persisten app y me permite a mi hacer eso y ahí está el mdb que es el message driver bin este es para componente de mensajería o sea este prácticamente este java min en sí no es una tecnología sino que son clases java es una convención realmente una convención una convención que es un microsystem llegó para poder trabajar y poder crear los componentes visuales para crear aplicaciones de escritorio de ahí la gente empezó a ver que era bien útil también para otros propósitos entonces lo empezaron a ocupar en structs lo empezaron a ocupar en java server faces después se pasó y dijeron hey qué chivo dijeron ocupémoslo en session bin ocupemos la entity bin se me debe y actualmente va puro pollo se hace todo antes era bien complejo hacerlo porque había que tenía que tener usted una suma de estrías en xml para tirar un montón de archivos xml y poder configurar la aplicación hoy no verdad hoy cualquier mortal como nosotros lo dará next 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 a unas cosas y ya crea un web service entonces así es la cosa más o menos así esto ahorita nos vamos a centrar en los session bins con esos session bins nosotros vamos a producir ahorita un web service lo vamos a consumir ese session bin no necesariamente se puede consumir como web service sino que lo podemos consumir como web service o de manera remota utilizando un protocolo TCP que se llama RMI que es Remove Method Invocation o sea abre un socket y nos pegamos en el web service no aprovechamos la capa web digamos en un puerto digamos como el 8080 y ahí leemos la url algo así sería la historia vale como creamos el web service abrimos el proyecto de jb y aquí está el sort package creamos un paquete digamos entonces aquí le voy a poner por ejemplo era sv.edu punto que es que es ugb le vamos a poner aquí modelo .ejb vale por qué modelo porque aquí el patrón de diseño que se utiliza en una aplicación Enterprise en Java es un patrón de diseño MBC modelo vista controlador igual que lo que han estado viendo ahorita con el con el Android es la misma historia es un patrón de diseño creado por Zon hace un montón de tiempo y que actualmente ha entrado más en vigencia por lo mismo por el ordenamiento y el código y todo eso entonces es otra vez que decir Enterprise Java Bin y aquí voy a crear mi sesión bin la siguiente etapa sería le doy clic derecho acá le digo nuevo y le digo como se llama aquí está sesión bin y aquí le digo le voy a poner mi nombre le voy a poner acá este sesión bin este como se llama le podemos poner ejemplo ejemplo bin digamos vale entonces aquí están los tipos de sesión bin del cual podemos nosotros utilizar está el Staless el Staless es o sea es un es un web service nada más es como un repositorio de métodos de negocio digamos que yo tengo ahí 16 mil queries tengo inserts tengo updates todo lo que a usted se le ocurra entonces el Staless es un repositorio de métodos digamos que yo los puedo invocar remotamente o vía web service o los puedo invocar desde una página web etc entonces es un repositorio el otro Staless se utiliza comúnmente ya más acompañando digamos a lo que son aplicaciones web y entonces conserva el estado es decir puede tener usted un montón de variables de sesión entonces ahí va a ir escribiendo esas variables digamos a medida va conversando con este componente va guardando los valores digamos de que nomás entró guarda el usuario el password digamos en la conversación después invoca digamos un método y me devuelve una respuesta y así voy voy conversando con él modifico variables y la voy manteniendo un cierto tiempo el tiempo que le definamos digamos en la sesión el Singleton ¿verdad? es similar al Stainful ¿verdad? solo que el Singleton lo que pertence ¿verdad? es o sea por ejemplo podría estar destinado a algo como esto digamos saber cuántos usuarios están pegados en esta aplicación o en esta sesión bien en ese momento iría a manejar un contador por ejemplo o saber cuántos usuarios están pegados en la aplicación en ese momento cosas por el estilo podríamos manejar con un Singleton ¿verdad? y de ahí está la parte de las o sea los tipos de sesión ¿verdad? son estos pero también están podemos definir interfaces ¿verdad? está una interfaz local y una interfaz remota la interfaz local es para consumo interno digamos dentro de la aplicación ¿verdad? digamos que regularmente en una aplicación Enterprise tenemos dos componentes el IJB que es el que estamos programando ahorita y una aplicación web entonces si nosotros desde una aplicación web vamos a utilizar la interfaz local digamos por ejemplo esa interfaz local la vamos a consumir desde una página web y vamos a mostrar resultados o invocaciones a los métodos de negocio si le digo remote esa podría ser otra posibilidad digamos de que desde una aplicación de Android vengo y hago una invocación a un procedimiento a un método remote utilizando RMI entonces yo chequeo acá y digo voy a utilizar una interfaz remota por ejemplo en este caso como vamos a definir un web service ¿verdad? no voy a crear ninguna de las dos interfaces sino que voy a hacer una referencia directa hacia el IJB desde un web service ¿verdad? no lo voy a en este caso no voy a definir una interfaz ¿verdad? aunque podría hacerlo definamos como vamos a hacer un cliente para consumir este servicio podríamos definir la interfaz local ¿verdad? pero que vamos lo dejamos así porque la idea ahorita es que desde el cliente de Android van a consumir un web service entonces a lo mejor nos quedamos acá y vamos a obviar este paso ¿verdad? entonces le damos acá finish y entonces él me va a crear una clase si se dan cuenta me crea ejemplo bin ¿verdad? si lo dejamos un vistazo ¿qué es lo que hace? me agrega esta es una clase Java regular miren que se llama ejemplo bin ¿verdad? si exacto es lo que yo le decía es un pollo ¿verdad? ¿qué es la diferencia? es que él tiene estas dos anotaciones que estamos viendo acá miren la anotación arroba steyler define que esa clase se va a convertir en un EJB ¿verdad? en un EJB de sesión de este tipo ¿verdad? está acá y el otro local bin quiere decir que no tiene interfase de invocación porque lo vamos a consumir como un web service y yo voy a venir y para crear para decirle que este para decirle que este ¿cómo se llama? que este JBS quiero transformarlo en web service vengo todavía y encima de la anotación steyler le digo yo ¿verdad? arroba web service le digo que se va a convertir en un web service simple y sencillamente anotándole encima arroba web service ¿verdad? y le doy guardar ¿verdad? entonces aquí me da un error ¿verdad? este error quiere decir que yo tengo que agregar métodos de negocio operaciones de negocio del web service entonces yo vengo y digo aquí ¿verdad? bueno agreguemos una operación digo yo quizás va a adicionar una operación entonces me levanta este wizard para programar una operación digamos del web service ¿verdad? antes de seguir haciendo la operación quizás necesitamos consumir un data source digamos o sea consumir una conexión a la base de datos para traer los datos y hacer los queries digamos ¿verdad? ¿cómo lo hacemos? es bien sencillo viene usted y dice bueno necesito un data source dice va está bien me posiciono sobre el proyecto jb le digo clic derecho le digo nuevo ¿verdad? otro le digo necesito crear un data source en ese glafish ¿verdad? entonces me vengo aquí donde dice la categoría glafish y le digo lo primero que se crea es realmente es un pool de conexiones el concepto de pool de conexiones es el siguiente ¿verdad? este yo yo defino digamos una cantidad de conexiones que voy a utilizar digamos para pegarme a este MySQL ¿verdad? entonces defino ahí el usuario el password la url el puerto el nombre la base de datos a la que me voy a pegar y de esa manera le defino cuantas conexiones van a estar abiertas por definición digamos en la aplicación ¿verdad? entonces eso es un pool ¿verdad? entonces quiere decir que puedo redimensionar el pool digamos si yo defino cinco conexiones iniciales ¿verdad? a medida voy tirando más queries o más clientes van consumiendo voy abriendo más conexiones ¿verdad? vaya entonces ese es el concepto de pool ¿verdad? es crear prácticamente la referencia para poder abrir cierta cantidad de conexiones para ser usadas en mi aplicación ¿verdad? le damos siguiente ¿verdad? el pool de conexiones y aquí le pongo ¿verdad? entonces pool el connection pool ejemplo web service le vamos a llamar ¿verdad? va y aquí me dice seleccione la conexión con la que va a utilizar usted dice ah entonces yo voy a utilizar una que ya tenía ¿verdad? una conexión a la base de datos directorios ¿se acuerda que teníamos esa tabla ya la tenía definida ¿verdad? entonces le digo aquí la selecciono ¿verdad? y le digo siguiente entonces ella me dice mire aquí está la url ya aquí está la url de la conexión ¿verdad? aquí está el nombre de usuario y el password eso lo leyó de la conexión de netbeams ¿verdad? el de un solo lo sacó ¿verdad? le damos siguiente y aquí defino mire por ejemplo el número máximo de conexiones hacia MySQL va a ser 32 va a redimensionar si se acaban las conexiones de dos en dos va a ir redimensionando ¿verdad? el tiempo en segundos para el timeout son 300 segundos es decir que la conexión se va a morir después de 300 segundos y aquí otro tipo de propiedades que se pueden definir le damos finish va a ir que es lo que hizo en esta ocasión ¿verdad? ese wizard nos creó este archivo mire dentro del proyecto de jb nos crea este archivo setup esta carpeta setup y el gladfish resources acá es que configura la conexión prácticamente mire aquí está el usuario el password la url y toda la cosa aquí lo maneja pero el pool en general el pool no puede ser usado directamente el del web service tenemos que utilizar un nombre hay que ponerle nombre a ese pool para poder consumirlo ¿verdad? algo así como conexión a mi base de datos o conexión pajarito ese string lo ocupamos ya para conectarnos ¿verdad? como creamos esa referencia se hace así siempre con el wizard ¿verdad? posicionamos dentro del proyecto y le decimos nuevo le vamos a otro la categoría gladfish y le decimos jdbc resource el jdbc resource lo que hace simplemente es ponerle un nombre a ese pool ¿verdad? siguiente entonces aquí vengo yo y digo bueno mire ¿qué conexión voy a utilizar? ¿qué conexión pool este? el conexión pool ejemplo web service ¿verdad? ¿cómo le voy a poner? le voy a poner digamos este mi conexión le vamos a poner mi conexión así se va a llamar ¿verdad? y aquí le digo ¿quién va a ser el dueño de este de este data source? este es el data source en sí ¿verdad? este es el usable ese nombre mi conexión lo voy a referenciar y voy a empezar a usar ¿verdad? va a ser un objeto de tipo usuario o va a estar visto desde todas las capas del servidor de aplicaciones en este caso a nivel de la aplicación sería visible ¿verdad? y va a estar habilitado sí y aquí le pongo una descripción ¿verdad? este es el data source ¿verdad? que voy a utilizar y ahí le doy next si tengo más más parámetros de configuración del driver porque aquí con driver trabajamos ¿verdad? hay un driver para ahora con uno para MSQL uno para para Postgres para lo que usted quiera hay el driver ¿verdad? entonces le damos finish ¿verdad? entonces ¿qué es lo que hace? si se da cuenta aquí agrega mi conexión ¿verdad? el nombre de JNDI agregó mi conexión entonces ese es el que vamos a utilizar para programación ¿verdad? ¿cómo referencia? ¿cómo desde el código voy a referenciar eso? me vengo acá al Bing y digo bueno, mire yo quiero utilizar la base de datos le doy clic derecho acá adentro de la clase ¿verdad? le digo insertar código y le digo bueno, mire necesito utilizar la base de datos le digo use database ¿verdad? ah, va a ir a usarla ¿qué voy a referenciar? ¿verdad? bueno voy a referenciar mi conexión ¿verdad? entonces ¿cómo le voy a poner al nombre de la referencia mi conexión? digamos mi conexión ¿verdad? y le doy ok y le voy a generar el código para poder hacer el lockup de esa conexión y le doy ok ¿verdad? ahí está mire entonces creo una variable llamada mi conexión ¿verdad? apuntando al data source llamado mi conexión ¿verdad? entonces quiere decir que aquí este objeto llamado data source es del que vamos a obtener las conexiones ¿verdad? solo le vamos a decir mi conexión punto get connection y ya me va a dar la conexión para hacer tirar query ¿verdad? entonces ya lo tengo listo ¿verdad? entonces ya que tengo listo eso ¿verdad? ¿qué necesito definir? ¿verdad? yo voy a transportar datos es decir lo que yo le voy a volver al usuario digamos es eran agendas creo que era ¿verdad? quiero ver agendas se llama la tabla son objetos agenda que tienen ciertas columnas veámoslos acá va aquí en servicios databases acá está la conexión hacia el MySQL ¿verdad? y aquí está la base de datos directorio y aquí está la tabla llamada agenda y si yo le digo acá ¿verdad? si veo los datos ¿qué es lo que tengo? pues tengo el ID tengo la institución ¿verdad? tengo el teléfono el correo el estado ¿verdad? ya le vamos a agregar otra columna que es para hacer la búsqueda digamos para saber que esa institución de qué tipo es si es una ferretería si es una restaurante o lo que sea entonces si se dan cuenta tengo el ID la institución el teléfono el ID es un tipo íntegro ¿verdad? la institución es un string el teléfono es un string el correo es un string y el estado sería como se llama sería como se llama un integer también ¿verdad? entonces lo que yo necesito es crear un objeto para poder intercambiar ¿verdad? para poder ser usado desde el web service para mandar información de regreso hacia el dispositivo en este caso el Android ¿verdad? entonces yo defino dentro del modelo un objeto llamado DTO ¿verdad? modelo DTO ¿qué quiere decir DTO? quiere decir Data Transfer Object es el objeto de transferencia de información ¿verdad? ese es otro patrón de diseño llamado DTO ¿verdad? DTO que es Data Transfer Object ¿verdad? con este que yo voy a mandar la información de regreso al dispositivo Android o a la aplicación Android para que ellos vengan y pinten lo que quieran pintar ahí ustedes ¿verdad? vale voy a mandar objetos de tipo agenda ¿verdad? entonces como creo ¿verdad? para crear un DTO como es un pollo también es una simple clase ¿verdad? que le voy a poner por nombre agenda entonces vengo acá y le digo nuevo ¿verdad? otro ¿verdad? le digo Java Java Class es una Java Class regular ¿verdad? le digo siguiente y le voy a poner agenda agenda DTO ¿verdad? y le digo finish ¿verdad? vaya se sugiere que para todo lo que vamos a hacer va a ser transferido por la red porque el mecanismo de transferencia en el GLAFISH es utilizando el protocolo HTTP o utilizando RMI para que él pueda manejar o sea en sesión todo esto ¿verdad? se necesita que estos tipos de objetos sean que implementen ¿verdad? la interfaz serializable ¿verdad? eso le va a permitir manejarlo al GLAFISH de una manera más eficiente entonces solo simplemente se utiliza la palabra RSEPARAD y implement y serializable y de ahí empezamos a definir las variables la primera variable ¿verdad? era de tipo íntegra es el ID de ahí la segunda variable o sea estas son vamos a tener tantas variables como columnas tenemos en la en la tabla digamos de ahí la segunda variable era se llamaba quiero ver institución ¿verdad? de tipo string vean leí un string que es la institución ¿verdad? de ahí defino cómo se llama otro string que creo que es el que sigue es el teléfono teléfono de ahí defino otra variable que se va a llamar este correo creo que era correo y el último vamos a ver teléfono correo y estado el estado creo que es un es un íntegra también entonces defino otro íntegra que va a ser el estado el estado va a tomar nada más uno o cero uno está activo cero está inactivo vale entonces ya definí ahí el DTO ¿verdad? como regla general para estos DTO se les tienen que hacer sus métodos getter y setter el NetBeans los hace también ¿verdad? simplemente posicionándose en algún lugar y dándole click derecho insertar código generar getter y setter para todas las propiedades y le doy generar entonces yo ya me genera el código de lo getter y setter que voy a utilizar también vengo acá y genero lo que sería el método el equals y el hashcode ¿verdad? el equals me va a permitir comparar un objeto con otro ¿verdad? y para mejorar el rendimiento y la transaccionalidad de la aplicación es una buena práctica hacerlo en este caso voy a diferenciar este objeto de otro por el ID y lo mismo en el hashcode ¿verdad? lo genero de ahí genero lo que es el método toStream para su representación en modo texto ¿verdad? de este objeto ¿verdad? ahí está entonces si se dan cuenta no escribí nada solo el nombre de la clase prácticamente ¿verdad? y ya me generó el DTO es el que vamos es el que vamos a mandarle al usuario ¿verdad? vale entonces aquí ya tenemos nuestro DTO y tenemos nuestro ejemplo BIN hagamos un query digamos que ahorita devolvamos todos los registros de la tabla de agendas por ejemplo ¿cómo hacemos? creemos una operación para el web service así se llama entonces acá nos está dando un error es por eso porque no tenemos ninguna operación entonces venimos nosotros acá y le decimos adicionar una operación ¿verdad? entonces el nombre de la operación va a ser encontrar digamos encontrar sería que este agenda ¿verdad? encontrar agendas o encontrarlos todos ¿verdad? encontrarlos todos le vamos a llamar el método ¿qué tipo de retorno va a devolver? ¿verdad? va a ser un objeto JavaUtilList digamos un listado de objetos agenda DTO entonces ¿cómo lo definimos? le iba a decir yo acá busco acá y le digo van a ser objetos de tipo agenda aquí digo agenda DTO pero va a ser un listado hacer un listado así se define para decirle que es un listado DTO creo que eso ya la mayoría creo que lo saben ya va útil punto list ¿verdad? ¿y qué parámetros voy a necesitar de entrada? ningún parámetro porque los quiero todos digamos por ejemplo le doy OK entonces si se dan cuenta aquí me crea lo que se conoce como un webmethod esa anotación quiere decir que este encontrar todo se convierte en un método de negocio para el web server entonces lo que hace realmente es que cree el método de Java regular y le agrega esta anotación webmethod y le pone el nombre de la operación encontrarlos todos aquí este nombre lo puedo variar y le puedo poner encontrar todos los perritos o fulanitos lo que sea ¿verdad? entonces es un nombre propio para este método ¿cómo hago entonces ya para invocar digamos este para hacer el query ¿verdad? bueno puedo definir acá ¿verdad? en agenda de TO puedo definir una constante ¿verdad? que se va a llamar select all por ejemplo select all y aquí va a estar el query entonces voy a decir select asterisco from ¿verdad? agenda agenda creo que era aquí está el query select asterisco from agenda entonces aquí tengo una constante ¿verdad? bueno solo la voy a pasar a publica y tengo una constante que se llama select all esa voy a utilizar para poder este prácticamente hacer el query y vengo acá y digo bueno mire primero necesito un método ¿verdad? que este es el que me va a manejar a mí la conexión ¿verdad? entonces voy a crear un método de tipo privado que me va a devolver un objeto connection ¿verdad? que este es el utilizable para hacer los query ¿verdad? y le voy a decir obtener conexión ¿verdad? obtener conexión ¿verdad? y prácticamente acá lo que digo es lo siguiente le digo voy a hacer acá este bueno voy a importar el objeto llave SQL connection para ser utilizado y luego aquí voy a manejar un bloque trycash para manejar si no se logra hacer bien la conexión entonces lo manejo acá entonces voy a decir bueno mire lo que yo le voy a retornar al usuario es un objeto connection ¿verdad? que se debe llamar con inicialmente lo voy a poner inicializado en null ¿verdad? y acá voy a hacer el return voy a retornar ¿verdad? y quiero ver con voy a ponerle aquí para que quede igual y acá en el try voy a intentar establecer la conexión ¿cómo se hace? le digo conexión va a ser igual a mi conexión ¿verdad? que es el objeto de data source y a ese objeto de data source que era la referencia al pool ¿verdad? le digo get connection ¿verdad? y de esa manera entonces ya tengo mi conexión ¿verdad? de esa manera lo obtengo ¿verdad? entonces me regreso acá y digo bueno acá vamos a hacer vamos a devolver un listado de objetos de DTO ¿verdad? tal vez lo último que hace falta para que este DTO se convierta en un objeto para el web service me hace falta anotarle aquí y decirle que esta va a ser una entidad de XML voy a decir XML sería como se llama XML root element esto me va a permitir a mi decirle que el nombre como con el que lo voy a dibujar ya para devolverlo en el XML el resultado del web service lo voy a llamar agenda simplemente agenda esto para decirle que este es un objeto de respuesta del web service ¿verdad? entonces lo anoto de esa manera entonces aquí ya vengo y digo bueno mire voy a hacer acá voy a crear un listado ¿verdad? de objetos agenda DTO agenda DTO y le voy a llamar resultado ¿verdad? o result lo voy a inicializar vacío ¿verdad? pongo un ArrayList de tipo agenda ¿verdad? DTO con cero elementos inicialmente ¿verdad? y aquí voy a hacer el import de la clase JavaUtilist y luego voy a hacer un TryCash por acá ¿verdad? y aquí voy a tener un bloque Finally ¿verdad? para cerrar la conexión aquí voy a hacer cierre la conexión cuando ya no la estoy utilizando la devuelvo y voy a retornar el resultado ¿verdad? que sería la colección ¿verdad? ya casi termino no se abata va entonces acá en el Try voy a decir bueno mire ya necesito obtener una conexión dice usted va entonces connection ¿verdad? y le digo aquí ya tengo mi método que se llamaba obtener conexión ¿verdad? le digo obtener conexión obtengo mi conexión utilizando el método privado que está aquí arriba ¿verdad? de ahí vengo y digo bueno vamos a crear un statement ¿verdad? un objeto statement me sirve a mí para ejecutar el SQL de statement creo que algunos de ustedes conocen JDBC ¿verdad? ¿JDBC? más o menos si no me preguntan cuando termine me anoten lo que quieran preguntar y después me preguntan entonces creo un statement ¿verdad? y a partir de la conexión le digo ¿verdad? create statement ¿verdad? creo un statement ya va SQL statement es ese tipo ¿verdad? y después vengo yo y creo un result set ¿verdad? el result set es el resultado prácticamente result set reset y le digo statement ¿verdad? execute query ¿verdad? entonces voy a ejecutar el query que estaba en la clase de agenda ¿verdad? agenda de TO select all ese query voy a ejecutar ¿verdad? el result set es de tipo java SQL result set ¿verdad? entonces hoy voy a iterar hasta aquí ejecuté el query pero necesito iterar para llenar los objetos de tipo agenda de TO entonces digo while mientras ¿verdad? el result set tenga registros ¿verdad? mientras el result set tenga registros o filas ¿verdad? de la consulta entonces voy a empezar a iterar digo bueno miren como mi objetivo es devolver dice usted mi objetivo es este devolver objetos agenda entonces voy a crear objeto agenda de TO creo un objeto agenda de TO nuevo ¿verdad? le voy a llamar de TO y le voy a decir new ¿verdad? el instancio vacío ¿verdad? va a estar mi agenda de TO y empiezo ¿verdad? digo bueno por definición ¿verdad? el ID de la tabla es not null el teléfono es not null la institución creo que todos son not null parece según lo había definido ¿verdad? entonces podría podría darme el lujo de hacer lo siguiente ¿verdad? es decir simple y sencillamente venir ya para traer el dato digo yo este DTO ¿verdad? punto set ID ¿verdad? necesito el ID ¿cómo lo obtengo? le digo result set punto get int ¿verdad? y le digo la columna la columna se llama ID de esa manera obtengo el valor de la columna ID digamos con R set get int obtengo la columna aquí y le digo DTO punto set este institución ¿verdad? entonces le digo result set get string y le digo el nombre de la columna sería institución ¿verdad? institución y ahí le digo DTO punto ¿verdad? punto set este el teléfono entonces le digo result set punto get string ¿verdad? y le digo el teléfono o sea lo voy buscando por el nombre de la columna del query ¿verdad? en este caso y ahí le digo DTO punto set este y está el estado de ahí sería el correo ¿verdad? el correo y le digo result set punto ¿verdad? get string y le digo que va a ser el correo ya casi estoy terminando de popular todo el objeto ¿verdad? ahí vengo set es el estado ¿verdad? y le digo aquí ¿verdad? result set punto get int un integer ¿verdad? y le digo que va a ser el estado ¿verdad? entonces ya tengo el objeto lleno ¿verdad? siguiente paso sería decirle a integrarlo a la colección que se llama result entonces yo le digo result punto add ¿verdad? y le adiciono el DTO y de esa manera ¿verdad? si hay algún error ¿verdad? en este caso vamos a si hay algún error acá puedo imprimir la sección ahorita no voy a poner un logger pero podemos poner un logger también ¿verdad? debo decir print extract trace quiere decir que ahí voy a imprimir el mensaje de error si hay algún error y en el final y voy a hacer un bloque try cache voy a hacer lo siguiente vaya bueno aquí lo que me hace falta tal vez es cerrar el result set una vez ya utilizamos el result set le decimos result set close ¿verdad? y le decimos al statement close ¿verdad? vaya después en la parte del final ¿verdad? venimos y preguntamos lo siguiente ¿verdad? si bueno la conexión para poder cerrar la conexión necesitaría haber hecho esto null primero ¿verdad? por acá aquí le voy a inicializar primero la voy a definir la conexión null y después solo la voy a llenar con el método obtener conexión ¿verdad? para poder cerrar la conexión en el bloque finally entonces en el bloque finally voy a decir ¿verdad? si la conexión es diferente de null o sea si todavía está abierta ¿verdad? la voy a cerrar entonces le voy a decir con punto close en caso contrario no hago nada ¿verdad? y aquí si hay algún error en cerrar la conexión entonces le voy a decir imprimir el error voy a formatear un poco el código y lo vamos a guardar ¿verdad? entonces ahí está ya prácticamente el método de negocio que nos va a encontrar todo ¿verdad? entonces como hago ahora dice usted para poder publicarlo ¿verdad? para poder ver el resultado ¿verdad? simple y sencillamente agarramos el proyecto de A y le decimos clic derecho y run ¿verdad? y él va a empezar a publicarlo él va a crear en el proceso de deployment o de publicación va a crear el connection pool la referencia JDMS resource va a publicar la aplicación ¿verdad? y en este caso porque son dos aplicaciones la de lógica de negocio y la de JDM donde está nuestro web service y en el otro este va a ser un cliente un cliente web vamos a hacer un cliente web para probarlo ¿verdad? entonces ese warning es el flash entonces ¿cómo se llama? ahorita nos va a levantar ¿verdad? ahí está ¿verdad? esta es la aplicación web es la aplicación warning ¿verdad? si nosotros queremos ya probar el web service como tal pero entonces hay varias formas en el netbeams nos da varias formas entonces digamos me vengo a servicios navego hacia el nodo ¿cómo se llama? de servidores de servers y aquí está el graphics ¿verdad? expando acá y refresco acá donde dice web service aquí me lo va a publicar ¿verdad? y aquí está ¿verdad? este agenda facal es el de la semana pasada ¿verdad? el que ya tenía y aquí está el ejemplo bin service que es el que acabamos de hacer entonces aquí le podemos decir test entonces en tiempo de en este caso en este tiempo de ejecución ¿cómo se llama? crea crea una aplicación web así de una plantilla el graphics ¿verdad? y nos da el método de negocio aquí el único método que tenemos es encontrarlos todos que no llevan ningún parámetro ¿verdad? entonces solo presiona el botón y me va a devolver la respuesta ¿verdad? si está todo bien aquí está entonces esta es la respuesta retornó todos estos objetos una lista ¿verdad? y aquí está miren aquí están todos los objetos por ejemplo la primera institución era Fidel aquí está el teléfono y el correo de ahí la otra institución aquí está Softcom de ahí la CSJ de ahí correos de ahí la otra institución Julián Rivera Pineda Banco Agrícola etcétera esos son unos ejemplos entonces si se dan cuenta crear un web service es bastante simple o sea yo lo veo un poco simple y ahí tenemos ya prácticamente un query entonces eso es lo mismo que yo he hecho para el resto de métodos ¿se acuerdan el ejemplo de la semana pasada? entonces de esa manera lo construí solo que sea jevincer update y toda la cosa y utilizo puro JDBC ¿verdad? otra forma podría ser utilizando JPA que les mencionaba que ya persiste en API pero es un poco más avanzado tal vez eso lo que se puede hacer es crearle un ejemplo y ustedes lo pueden ver para si quieren entender un poco más la otra tecnología vaya ¿cómo se consume? este es o sea ahorita esta aplicación digamos este web service lo hemos consumido utilizando un cliente que el mismo Glashish genera pero ¿cómo creo un cliente para consumirlo de una aplicación web? por ejemplo expliquemos eso vaya acá tengo ¿verdad? ¿se acuerdan que teníamos esta aplicación Word? ¿verdad? que es en este caso esta aplicación Word la creamos cuando creamos el AR ¿verdad? entonces ¿cómo creo el cliente? es simple me vengo acá a sort package ¿verdad? y aquí defino otra vez voy a definir acá en sort package voy a definir un paquete que va a ser este sb.edu .ugb . quiero ver este sería el view en la vista sería un cliente ¿verdad? entonces este todavía este sería ¿cómo se llama cliente? le llamo a client web service ¿verdad? aquí voy a crear el cliente de web service en este paquete ¿verdad? entonces le doy clic derecho acá y le digo nuevo ¿verdad? y acá me aparece la opción web service client ¿verdad? entonces le digo acá ¿y desde dónde voy a invocar? ¿cómo se llama? desde después puedo invocarlo desde una de un WSDL o algo que esté registrado en el ID o un proyecto ¿verdad? entonces en este caso le voy a decir que vamos a utilizar el WSDL URL ¿verdad? ¿cómo obtengo esta URL del WSDL? ¿verdad? simple y sencillamente me posiciono sobre el NetBeans ¿verdad? voy a cerrar este wizard y lo volver a abrir después ¿verdad? me posiciono aquí sobre el NetBeans ¿verdad? en la web ¿verdad? a los servers ¿verdad? ¿verdad? a los servers expande el nuevo web service y busco aquí ejemplo web service ¿verdad? le digo test acá ¿verdad? y acá me aparece el link para el WSDL file ¿verdad? que sería este XMN por medio que define el registro de todos los métodos de negocio de ese web service ¿verdad? ¿copio esta URL? hay dos pero ahí tal vez hagan una la pausa nada más para ver lo de la lo de los tipos de web services hay dos tipos básicamente está el basado en WSDL y está el RESTful el RESTful también el RESTful es una tecnología un poco más nueva pero al hacer varias pruebas con diversos tipos de handset es más difícil de consumir generalmente estos los RESTful son mayormente utilizados para tablets para tecnologías de tablets digamos y para tecnologías así de teléfono con CLSC se llaman de perfil de conexión limitada es mucho más fácil utilizar la que nosotros estamos viendo que es la de WSDL son dos en el otro por ejemplo generalmente los web services que son RESTful les devuelven a ustedes la salida en un formato JSON la mayoría de ellos que es un formato de que similar al que ocupa Apache Cassandra donde ustedes no tienen una especie de hash y va por ejemplo user van como pareadas las variables digamos va utilizando llaves nombre entonces ese tiene su nivel de complejidad en el sentido de que se puede meter mayor seguridad en las aplicaciones etc el problema al final de cuentas es que son tan seguros que muchas veces no se pueden ni consumir entonces no se puede usar entonces por eso es que la mayor parte de los autores de los libros de los que aparecen en la referencia que les había pasado recomiendan más utilizar estos métodos los de WSDL entonces acá está lo que les explicaba cuando vemos el tester creamos el tester del Gladfish aquí nos da el URL para el WSDL entonces lo copiamos para crear el cliente entonces nos venimos al NetBeans y acá decimos vamos a crear el cliente acá sobre este paquete le decimos nuevo le decimos Web Service Client y le decimos acá en la parte para poder registrar el Web Service Client le decimos WSDL URL y pegamos acá la URL si se dan cuenta dice localhost 8080 el ejemplo bin service ejemplo bin service vea quiero ver que no se ve muy bien pero vamos a ver para acá para que lo puedan ver lo mayormente ahí está mire entonces ejemplo bin WSDL entonces aquí le digo prácticamente en qué paquete lo quiero generar vea lo voy a generar en el paquete este de Web Service ahí que me lo genere y le digo aquí finish entonces él comienza comienza a hacer el retrieve del archivo WSDL o sea es decir lo jala del servicio y lo baja y ahí está entonces prácticamente aquí en la parte donde dice Generator Source aquí me define miren me define acá los objetos me genere el objeto agenda DTO para poder consumirlo y usarlo desde la aplicación en este caso entonces como digamos como puedo mostrar eso como puedo imagínese quiero popular una tabla una tablita de esas de HTML para que me muestre el resultado como lo hago rapidito lo voy a hacer entonces le voy a agregar soporte a esta cosa le voy a agregar aquí soporte a esta cosa una librería que se llama bueno aquí en Frameworks le voy a agregar una librería que se llama Java Server el Facebook y en la configuración le voy a decir que voy a manejar unas páginas que se llaman ay hijo espere que por la resolución está vale .jsf y voy a agregar unos componentes que tengo por acá que son para esto los Prime Faces que son bien vistosos y toda la cosa ahí los tengo ese vamos a utilizar y le doy ok entonces por arte de magia voy a tener unos componentes bien chivos para pintar me vengo me vengo acá entonces verdad y voy a crear otro nuevo paquete y aquí voy a crear mi vista controlador digamos voy a crear aquí el paquete vista controlador y acá voy a consumir el dichoso web service le digo nuevo y voy a crear un objeto que se llama un manager bin este manager bin me va a permitir a mí consumir en este caso como se llama el web service como tal entonces aquí le vamos a poner el nombre no se ve está ahí arriba pero vamos a ver le vamos a poner este se va a llamar agenda espera que se movió agenda bin y aquí es donde yo voy a manejar digamos para poder consumir el web service ven esta clasecita entonces vengo acá y digo bueno mire necesito consumir entonces le digo yo acá necesito acá le voy a insertar código necesito llamar llamar una operación de un web service le digo yo ah vaya entonces le doy call web service operation ah aquí está mire ya le encontró la referencia porque yo había creado el cliente entonces le digo la operación se llama encontrar todos encontrarlos todos le doy ok y entonces él ya me crea si se dan cuenta me crea como se llama un método para poder utilizarlo localmente entonces digo yo voy a crear una variable para generar el listado este listado que es un listado de objetos agenda verdad de teo agenda de teo sería ahí está y aquí le voy a decir como que este sería listado este sería listado que yo quiero llenar digamos y hago los importos ya va a utiliza y todo eso entonces aquí tengo este listado entonces yo necesito popularlo cuando cargue la página necesito que se muestre el listado entonces voy a crear un método acá que se va a llamar de tipo void que se va a llamar inicializar init que lo que va a hacer es lo siguiente verdad cuando la página ya esté construida que llene los datos lo voy a hacer postconstruct o sea es decir cuando la página ya esté construida voy a utilizar esta anotación que se llama postconstruct y voy a llenar ese listado entonces voy a decir lo siguiente this punto listado verdad va a ser igual verdad a encontrarlos todos voy a mandar a llamar el web service de esta manera y lo voy a llenar verdad y le voy a hacer los métodos getter y setter porque aquí todavía utilizamos el concepto de java bin que el compañero comentaba siempre es bien útil entonces acá voy a hacer los getter y los setter de la variable esa listado con eso voy a llenar un grid rapidito entonces aquí le digo getter y setter para listado en este caso y le doy a generar y luego verdad me creo una página web para llenar ya con ese mi controlador entonces vengo acá a las páginas y le digo nueva página y le digo otros ya va a ser ver faces y le digo una página y le voy a poner como se llama lista agenda agenda le voy a llamar y le doy finish entonces aquí tengo mi página es de extensión xhtml entonces vengo yo acá y digo bueno vamos a generar vamos a generar entonces voy a generar voy a agregar unas librerías acá que se llaman prime faces que es para poder para poder crear el dichoso grid que le estaba explicando y vengo acá y genero un panel voy a generar un panel bonito para graficar la tabla digamos un panel pero para como es un elemento de formulario entonces utilizo un formulario de html para definirlo en esta tecnología se utiliza así va y aquí cierro es como que esté diseñando un formulario en html prácticamente y aquí dentro del panel defino un data table digo yo data table data table aquí está y ahí le digo value el valor de donde voy a sacar el listado de objetos lo voy a sacar de acá digo yo sería de agenda bin el listado de ahí lo voy a sacar y la variable con la que voy a ir iterando se va a llamar este agenda así se va a llamar y de ahí le vamos a decir que paginator le voy a poner un paginador true y paginator como se llama rows cuántas filas voy a ver simultáneamente digamos 5 de 5 en 5 digamos vale y ahí ya tengo mi tablita y hoy solo le pongo las columnas entonces digo yo pongo una columna column aquí está y aquí le digo voy a definir una sección que esta se va a llamar como se llama el header el header de la columna va a decir lo siguiente va a decir id por ejemplo y en el cuerpo ya de la columna sería el valor que vamos a poner entonces voy a utilizar un objeto de renderizado de html un output un output label y aquí voy a ponerle el valor que va a tener esto va a ser en este caso voy a graficar acá el id digo yo en la variable es agenda la variable iteración y entonces le voy a decir acá id agenda id y así copio para las otras columnas digamos digamos que ahorita por cuestiones de tiempo voy a poner dos columnas solo para que veamos el resultado que está consumiendo el cliente solo sería el id y el nombre de la institución voy a poner y ustedes le pueden agregar a los otros si ustedes quieren aquí sería institución institución y entonces acá le digo agenda institución ahí está guardamos y probemos entonces vuelvo a publicar todo entonces aquí yo le digo deploy y le digo nuevamente para que publique todo ahí me sube el web service nuevamente y lo que es la aplicación web entonces me vengo por acá por acá tenía esta es la página inicial del web service vamos a ver y como se llama quiero ver quiero ver voy entonces acá se llamaba la página se llama agenda agenda punto JSF warning dice page call xml namespace declare en prefix but not type library existing namespace ah ya sé es como agregamos ya la librería nos va a tocar como ya habíamos agregado una librería de prime phases tenemos que recompilar todo el proyecto porque no la ha subido la librería todavía al deployment entonces le damos clean build para que vuelva y compile y que meta la librería ahí porque no estaba no la había subido entonces eso debería que hacerlo va y entonces le damos hoy run nuevamente va entonces hoy ya le decimos agenda ya está ahí tenemos el resultado de la llamada web service una tablita bien bonita y todo como es de 5 en 5 aquí están los otros y así prácticamente entonces ahí ya tenemos consumido el web service digamos este es un cliente y este es un consumo por un cliente web y el otro ahorita tendríamos que ver el consumo ya desde un android digamos ¿verdad? entonces más o menos así hemos dado una gran super introducción a la tecnología Java sí pero como que corriendo lógicamente o sea tengo más documentación que quizás si sería bueno que se las podriamos compartir hay un cursito ahí de Java web y que ya habla también de web service por si quieren como reforzar ya como para para su currículum o para lo que sea que sería bueno va entonces lo vamos a lo voy a versionar ahorita ¿verdad? y para que lo bajen ustedes y puedan darle un vistazo y ¿cómo se llama? puedan ahorita la idea sería de que ustedes tomen este ejemplo y creen digamos otro query ya ¿verdad? que le pongan parámetros también y puedan interactuar ustedes ya con la base y un web service ¿verdad? esa es la idea o sea aprender a hacer un web service no sé cuánto tiempo nos queda son las primeras y parecería yo creo que nos basaríamos en el primero para trabajar ajá básense en el primero que ese está más completo ¿verdad? pero igual aquí voy a dejar esto por si acaso alguien quiere darle un subistazo déjame ver sería quiero ver el ejemplo Java E aquí lo vamos a meter en el ejemplo aquí iría un ejemplo Java E aquí le voy a poner ejemplo creación de web service y cliente web y le damos next ah ya se lo puse malo entonces si ahorita entonces la misión es esa que sería la misión o sea hacer un yo creo que nos basaríamos en el primero en el primer ejemplo le vamos a agregar la otra columna que crea en el otro query si pero ahí miren ustedes ya les voy a presentar ahí la idea poner la tabla la que vos has hecho la que está en el MySQL así ahí veníamos evaluando nosotros qué posibilidad había de trabajar con esta misma tabla esperame ahorita va aquí esta agenda que le inviste la edición esa está bueno digamos esa por ejemplo ahí está la que está ahorita que está el ID y ahí está la institución teléfono correo estos son los primeros datos y había un estado ahí ven ahora entonces según las consideraciones que había que tomar en cuenta era una de que vamos a hacer la consulta por una especie de categoría supónganse que ustedes agregan cinco colegios colegios agregan varios restaurantes y agregan varias ferreterías entonces para hacer el catch de eso a la hora de hacer el CELC que había que tener una especie de categoría entonces o sea algo así les aparecería a ustedes digamos que una digamos colegio X número 2 colegio A permíteme un segundo para darle comita ahorita que le dé el fin y si no me va a tardar un montón esperame va ahorita te doy la vista del SQL esperame va ahí está entonces la idea sería que si tienen TREP cuando ustedes manden un SELECT aquí SELECT Asterisco From ver la tabla web este web ajá si le ponemos categoría cat igual va a tal categoría tendríamos una posibilidad en el software del teléfono hay que cargar esa base de datos de la categoría o sea que habría que meter una tabla de dimensiones ahí las tablas de dimensiones no sé si ya las han utilizado ustedes anteriormente pero le llaman dimensiones a las tablas estáticas o sea que esta tabla por ejemplo que está acá van a ser la tabla de los clientes pero esa es la que nosotros vamos a poner a alguien a que esté poblando con todos los datos y las tablas de dimensiones son tablas estáticas donde yo pondría ID de categoría por ejemplo y categoría con ella uno restaurante dos no sé qué tres ferreterías y así sucesivamente entonces si lo hacemos de esta forma habría que poner aquí un campo más que diga categoría y entonces hacerlo el machacar que si tiene uno hay restaurant que si tiene no sé qué etc el problema con esto es que habría que primero cargar esta base en el cliente en el teléfono y habría que llenar un combo ahí un spin para que uno le dé clic y le aparezca ahí qué categoría pertenece el problema es que si nosotros agregamos después una categoría más tenemos que mandar a actualizar al cliente hay que decirle desde la aplicación no está una actualización disponible desea descargarla y si el cliente no la descarga tenemos la limitante de que no le va a funcionar pero esta limitante habría que haberlo hablado del lado del cliente pesaría más del lado del cliente entonces para mí no sería muy factible esta primera parte que era la que comentábamos de meter una tabla de dimensiones y poner categorías y su ID y después amarrar esto con las categorías y hacer el CLG aquí donde categoría está y nos devolvería todo lo demás y esa era la otra para esta era la primera opción digamos como la primera gran gran referencia con la limitante de que del lado del cliente lo vamos a estar molestando que actualice cada vez que hagamos un cambio nosotros de nuestro lado la segunda era a esta incluirle una columna que se llame keyword y aquí ponerla de barchar y ocupar esa de comodín entonces si nosotros le metemos ese de barchar por ejemplo yo ingresaría número 1 UGB teléfono email status y aquí estaría la de keyword en la misma tabla y aquí yo le pondría por ejemplo algo como esto me daría universidad coma y ahí que más por ejemplo centro de estudios de estudios coma y metería unas 10 o 5 coincidencias de esa ahí está libre la categoría y ya quedaría así almacenada entonces desde el lado del cliente ustedes tendrían el ingreso de datos del keyword que estoy buscando y el buscar entonces yo aquí por ejemplo si yo busco ferretería o abarrotería abarrotería cuando le den enviar tendríamos que hacer nosotros un select asterisco from a tabla web keyword like y aquí pondríamos algo así la palabra clave entonces nos iría a traer todo lo que encuentre en ese keyword que es como la metadata de la de la aplicación entonces este tiene una limitante también tiene una ventaja que es que nosotros ahí nos amarramos al cliente a que esté descargando la actualización para obligarlo a que diga de las categorías que nosotros tenemos ahí entonces lo que hacen es que en este caso nosotros le pedimos el like y buscamos en la en keywords y vamos a traer donde encuentre información este método es válido pero el problema que tiene es que aquí básicamente la búsqueda va a ser por esta la búsqueda básica entonces nosotros tenemos que meter un índice a esa tabla con esta en este campo y como ustedes saben los índices al final cuando son sub-string o strings no funcionan tan rápido como cuando fuera un valor discreto así como acá entonces cuando sean más de mil registros diez mil registros si podemos tener retardo ahí en la hora de hacer la consulta pues habría que el lado de la base hacer customizaciones y todo eso hacer comparticiones por ejemplo en base a eso etc esa sería la única desventaja de este método pero la ventaja es que ya no amarrarían al cliente ajá y ¿qué otro método creen ustedes que se puede usar? yo no diría que sería más adecuado que a la hora de que entra en la picarión hay una espina que arranca la picarión levanta el hotel y pregunta ¿cómo van las categorías que existen en una tabla? ¿quién es el espina en una categoría? y si hay otra opción ajá que van si la genera la picarión automáticamente hace la búsqueda de España para la reventaja quizás sería mejor o que es más dinámico es más dinámico pero hay que consumir tráficos así no mira las implicaciones serían que ustedes tienen que agregar un método más en el web service la otra es que como son es una tabla de dimensiones eso va a ser casi que estático van a estar apareciendo pero va a ser bien fácil de poblar entonces habría que esa podría quizás sería la mejor opción con el light porque light es muy complicada y hay bastante arrojito si no si quiere nos quedamos mejor con esa solución entonces habría que agregarle en el web service hay que meter un método que diga get the spin por ejemplo y ahí mandamos a traer el select asterisco from categoría y de una vez lógicamente las categorías no debería ser demasiado registro pero se deben ser no la categoría nos pasaría de unas 50 más digo ya no creo de ahí hoy está triste transportar tanto entonces ahí hay que ir agregando esa modificación porque ese habría que modificarlo en el principal en el web service que se trabajó la semana pasada que tiene ya los métodos esos publicados de búsqueda ahí hay que agregar una entonces sería de que si van a comenzar a trabajar van a trabajar o sea ya se le explicó como que se crea el web service y se va a auxiliar del código del otro o parten de un solo desde el código de la semana pasada que ya está más completo digamos entonces de ahí podrían partir sería de trabajar de la semana pasada quizás mejor más rápido cuando ya está esa de ahí resuelta entonces ese cambio mete también ahí un de ustedes mete ahí en la en la interfase del cliente mete otro otro valor extra ya está digamos que además no sé si hay otra propuesta si no nos quedamos con esa solución yo creo que esa es la mejor solución entonces nos quedamos con esa entonces la otra es que del lado del cliente ustedes van a tener esto tendríamos entonces el keyword aquí la categoría acá y aquí el buscar este que está acá no sé si bueno el keyword siempre diría porque si yo le meto le voy a meter el nombre de la institución categoría mírenos abajo del otro lado de la base cómo quedaría ahí no quizás sería acá no aquí lo que habría que dejar es si dejamos la llave foránea sería dejar el keyword en la parte de advanced search o sea sería este sería nuestra y la categoría que maneja el keyword ajá no así digo ya vos entras y carga la categoría entonces yo le digo colegio y ahí lo voy a buscar y ya carga los colegios que va a tener en la base si yo le pongo advanced el search ahí sí ya sería otra cosa aquí está el advanced entonces aquí lo que habría es ahí si estaría esto le voy a cerrar si cierro esa pantalla el maestro cuál sería keyword palabra clave probablemente no sé si amarrarlo con categoría si que diga una categoría o busquen todas que busquen todas no es que este de hecho si vos me metes o le ponemos si quieren en lugar de ponerle keyword le ponemos nombre por ejemplo o palabra a buscar porque ahí lo que la gente va a meter es comida china por ejemplo enter cuando le dé enviar ahí va a ir a buscar adónde ese es el que les decía ese va a ir a buscar probablemente en nombre de la institución pero ahí no andamos a hacer marcha ¿a dónde lo buscarían? ese le agrega un campo a extra con tax por ejemplo etiqueta tajado usted va a registrar un restaurante que tenga muchas etiquetas que lo relacione con comida que lo hará